Esta decisión la verdad no la he tomado yo sola, porque muchos se pueden preguntar de quién fue la decisión y todo, pero esta decisión la hemos tomado los dos. Y llegamos a la conclusión de separarnos. Babys, el día de hoy les vengo a contar que Rommel y yo ya no estamos juntos. Bueno, yo sé que esta noticia les cayó a todos como balde de agua fría, pero es así y ustedes se preguntarán también de por qué, si se veían bien, si estaban felices los tres y todo. O sea, van a ser muchas preguntas, pero como les digo, no he estado tan bien que se diga y por esa razón también no he podido grabar contenido, compartiéndole mi alegría, transmitiéndole mi felicidad como siempre suelo hacerlo. Pero así, como ustedes siempre me han visto en mis videos, así de alegre, ya el día de hoy pues ya me encuentro en casa de mis padres y ya pues ahora sí ya me encuentro un poco más tranquila, serena. Ya verán nuevos contenidos, pero obviamente ya aquí en casa de mis padres, con mi familia. Esta decisión la verdad no la he tomado yo sola, porque muchos se pueden preguntar de quién fue la decisión y todo, pero esta decisión la hemos tomado los dos. Los dos hemos tomado la decisión de estar bien para no hacernos daño. O sea, estar bien uno mismo. Entonces, tanto él como yo hemos tomado esa decisión y vamos a ver qué pasa más adelante, pero por el momento es así. Yo estoy acá en la costa, de hecho él solamente me vino a dejar acá en la costa, ayudarme con las cositas que yo tenía allá en Ambato. Pues obviamente ustedes saben que he estado viviendo ahí, entonces ya él me ayudó con las cositas de mi hijo y mis cosas, pues él me vino a dejar aquí en la casa de mis padres. Bueno, como toda pareja siempre tiene sus altos y bajos, sus problemas. Yo creo que las personas que tienen su compromiso, que son casados, me van a entender. Creo que para mantener una relación estable, tenemos que estar bien mutuamente. Si él no está bien, yo tampoco voy a estar bien. Si yo no estoy bien, él tampoco va a estar bien. Así que esta decisión no la he tomado yo sola. O sea, no la he tomado yo sola. A lo mejor pueden pensar de que esta decisión la tomé yo solita o él solo. Pues no, no es así. Hemos conversado los dos, nos sentamos, hablamos, dialogamos y llegamos a la conclusión de separarnos. De que cada quien vaya por su lado, obviamente siguiendo con sus planes, sus proyectos y todo, porque estamos terminando en buenos términos. O sea, no estamos a malas, nada que ver. Entonces hemos llegado a esa conclusión de que cada quien vaya por su lado, porque estos últimos meses la verdad no hemos estado tan bien, que se diga. No hemos estado tan bien, ni tanto él, ni como yo, no hemos estado bien. Y por esa razón tomamos esa decisión. Tomamos esa decisión de separarnos para estar bien mutuamente. O sea, como les digo, tenemos que estar bien uno mismo para poder mantenernos en pie, como se puede decir. Entonces, por eso hemos tomado esa decisión de separarnos. Y ustedes también se van a preguntar de qué va a pasar con el bebé, cómo van a hacer, todo eso. Pues obviamente él puede venir, visitar cuando él quiera, con el gusto, sacarlo a pasear, llevarle a comprar lo que él quiera. O sea, él puede hacer lo que desee con el bebé, porque al final yo no le estoy prohibiendo nada. Como les digo, o sea, no estamos terminando esto en malos términos. Todo, todo lo hemos hablado y, o sea, estamos queriendo tener nuestra paz y tranquilidad. Entonces, por esa razón, como les digo, o sea, hemos llegado a esa conclusión. Hemos llegado a esa conclusión y no estamos a malas, como les digo, no estamos a malas. Estamos bien, queremos nuestra paz y tranquilidad para estar bien uno mismo y compartirles nuestra alegría, nuestras locuras como siempre. O sea, solíamos hacerlo, bueno, juntos, pero esta vez pues ya cada quien por su lado. Él pues ya les compartirá con su familia y yo con la mía, ahora aquí con mi hijo y todo. Bueno, pues ya se viene el cumplemés de mi hijo y como ustedes saben, pues yo siempre acostumbro a hacerle el cumplemés a mi hijo. Y obviamente esa no va a ser la excepción, pero esta vez va a ser la primera vez que yo le haga el cumplemés a mi hijo aquí en la casa de mis padres. La verdad, por lo que hemos vivido lejos, no he podido que mi hijo comparta con mi familia, con sus abuelitos, obviamente mis padres, con sus tíos. Entonces, creo que esta es una gran oportunidad para mi hijo, para que él pueda convivir y compartir más con mi familia. Y también se viene el año, el primer año de mi hijo, o sea, de nuestro hijo se viene y nosotros ya teníamos planeado todo. Lo que es de la temática, lo que es el lugar, o sea, toda la decoración, o sea, todo, todo ya teníamos planificado. Así que de hecho eso sigue en pie, el hecho de que cada quien vaya a ir por su lado no quiere decir que no vayamos a hacer nada por nuestro hijo. Así que eso sigue en pie y ya desde bien adelante pues obviamente ya van a ver cada quien haciendo su contenido por su lado. Yo aquí con mi familia, él allá con su familia y si les cuento esto es porque obviamente yo soy de las personas que no cuento casi mucho de lo que pasa en mi familia. O sea, no suelo contar mucho, o sea, es como que me lo guardo y trato de como que solucionarlo así sin decirle a nadie. Entonces, pero esta vez como ustedes me han seguido desde un inicio, entonces tienen el derecho de saber del por qué nuestra separación y todo. Y para que también no hayan chismes, ¿no? Porque siempre hay cuentas falsas que crean chismes, cuentos falsos, o sea, todo por ganar. No sé qué quieren ganar con chismes y cuentos falsos, pero bueno, esto tomamos también la decisión de contarle a ustedes porque ustedes nos siguen desde un inicio. Entonces tienen el derecho de saber, de saber toda la verdad por nuestras bocas y no por bocas de otras personas que no saben nada de lo que nosotros pasamos día a día. Entonces esperamos de todo corazón que nos sigan apoyando, tanto a mí como a Rommel y a nuestro hijo. Y espero que sepan respetar nuestra decisión porque les digo esto, o sea, si yo estoy bien, mi hijo va a estar bien. O sea, si él también está bien, o sea, nuestro hijo también va a estar bien. Así que espero que respeten nuestra decisión. Y a lo mejor ustedes pueden decir, no, que ya empezaron con su show, que esto lo uno y lo otro, pero en realidad no es así. O sea, al menos en mi caso yo les digo, yo les digo que no es así. O sea, yo no suelo estar en polémicas ni en shows, o sea, en ninguna controversia. Entonces yo soy las personas que yo simplemente hago mis videos sin necesidad de estar como que en polémica ni en nada de eso. Entonces esto les cuento porque en realidad, o sea, es verdad todo lo que está pasando. Entonces eso, quería yo más que todo contarles de mi boca que, o sea, que ya, o sea, que cada quien vamos a ir por su lado y esperamos seguir contando con su apoyo y eso. Así que de mi parte no es polémica, no es show, no es nada. Para los que vayan a pensar que es eso, no, yo no. Bueno, ya muchos de mi gente, de las personas que me siguen, saben que yo no soy de hacer ese tipo de cosas. Así que bueno, sin más que decir, me despido. Y pues ya más adelante ya van a tener más detalles del primer año de mi hijo. Pero igualmente, o sea, ya, desde hoy en adelante ya me van a ver aquí con mi familia haciendo contenido. Así que pues, ¿qué más les puedo decir? La verdad, sí, sí es como que un poquito doloroso, pero, pero como les digo, ya es por el bien de cada uno de nosotros. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao.